Esto es Comex Masters. Los mejores, inspirando a los mejores. Comex Masters. Un combate mediático entre el Canelo y Triple G. Una decisión que no está exenta de polémica por el empate registrado el pasado sábado, sobre todo por una tarjeta de la jueza. ¿Fue justo el resultado? ¿Podría haber un desempate el próximo año? ¿Al Canelo algunos le deben algunas disculpas? ¿O sigue siendo producto de la televisión y de toda esta vorágine del tema mediático en el boxeo? ¿Es candidata esta pelea para estar entre las mejores de la última década? Todo esto lo repasamos esta noche aquí en Comex Masters. Lo que prometía ser una de las mejores peleas del año fue así y no se quedó en promesa. Saúl Álvarez y Gennari Galovkir nos entregaron una pelea de antología. 12 rounds cargados de golpes, de sudor, de orgullo y con las emociones a tope entre campana y campana. Tanto el mexicano como el kazajo se encargaron de darnos una de las mejores peleas de los últimos años. Un combate épico, una pelea que tanto le hacía falta al mundo del boxeo. Esta noche repasamos todo lo que ocurrió en Las Vegas. Análisis, debate y lo mejor de la pelea del año en Comex Masters. Bienvenidos, buenas noches. Esta es una edición más de Comex Masters. Jorge Pietrasanta, Álvaro Morales y Álex de la Rosa. Álvaro, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien. ¿Todo bien? ¿La familia bien? Bien, todo muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Todo bien, Pietra? ¿Cómo te va? De maravilla. Bueno. Bien, saludo. Alvarito. Todo bien. ¿Dónde viste la pelea, Pietra? Aquí, entre que trabajas y vas a entrar a fútbol picante. De reojo. Sí, de reojo. De reojo tú. Qué buen combate. Aquí también, en el canal. Y también de reojo. ¿Trabajando? ¿Y tú? En casita. En casita lo vimos. Cuando empezó en casino. Y dije, ah, te lo vas a estar. Mi casa, que es su casa. Ah, muy bien. Gracias. ¿Cómo pagaba el tema del empate? Ahora lo vamos a revisar. Tenemos encuesta para todos ustedes. Los invitamos a la conversación y también, por supuesto, a que contesten. ¿El resultado de la pelea fue el justo? ¿Las opciones? ¿No debió ganar Canelo? ¿No debió ganar Golovkin? Sí, el empate fue lo justo. Participen, ya lo saben, arroba Comex Masters durante toda esta noche aquí en el programa. Para ustedes, Pietra, Álvaro, ¿fue justo el empate? No, me es satisfactorio. No me parece que es justo porque en mis tarjetas vi a uno de estos dos oponentes como el vencedor. Sin embargo... No, claro. No, claro. No, no por una diferencia como la tarjeta aquella. Exactamente. Sin embargo, no me deja un mal sabor de boca este resultado y creo que es propicio para alimentar aún más esta industria de boxeo para el siguiente año, al menos. No tengo pruebas, no tengo para asegurar que fue de esa manera, pero sí puedo inferir que le beneficia mucho al boxeo este resultado y le beneficia mucho a esa división particularmente. Y le beneficia mucho tanto a Gennado y Golovkin como al Canelo que haya, entre comillas, una revancha por aquellos que nos quedamos con las ganas de ver a alguien ganador o un desempate. Pietra, ¿fue justo el empate? No, no justo. Lo que a mí no me agradó para nada y creo que ya lo vamos a tratar después, esa papeleta, ¿no? Porque el 118, 110 no lo cree nadie, absolutamente nadie. Yo creo que ni la juez que lo dio. Es increíble que se haya dado eso. Ahora, yo sí vi un ganador, no claro, a penitas, pero sí vi un ganador. El subirse dos grandes boxeadores al ring, sí lo vimos el fin de semana. Ya lo que dieron los jueces es otra cosa que sigue siendo una burla. Pero es parte del boxeo también. Pero sigue siendo una burla eso sí. Porque yo escuché la palabra corrupción, robo, que estaba comprado el tema. Al final sí recupera el deporte cierta credibilidad por lo que vivió esa arena tres semanas antes con la Mayweather-McConnor. Sí, pero con lo que se va arriba del ring. Por eso te digo, ya lo de los jueces. Pero lo de los jueces también es parte del boxeo. Esta industria, a través de los años, no necesita tener credibilidad porque tiene consumo, tiene consumibilidad, tiene visibilidad. Los verdaderos aficionados al boxeo no aprobarán muchísimas cosas o ciertas cosas que suceden en este espectáculo atlético. Para mí no es deporte, pero es un gran y maravilloso espectáculo físico atlético. Pero hay un consumidor que no necesariamente pertenece a esos hard fans del boxeo que son los que ponen su dinero para que estas peleas año tras año se sigan llevando al cabo. Para que estos espectáculos sin tanta credibilidad sigan siendo visibles y consumibles sin ser creíbles. Bueno, aquí hay algunos tuits de todo esto, toda la polémica que se desata, eso es una realidad. El travieso Arce, el boxeo es deporte de apreciación, también ese es un tema muy subjetivo, ¿no? Sí. Como los clavados, como los deportes que son así. Hoy Canelo se ganó mi respeto, pero no empató. Para mí robaron a Triple G. Al final todo es negocio. Y deja ahí lo de la tarjeta, ¿no? De la jueza 118-110. Julio César Chávez, me siento orgulloso de la pelea que Canelo dio, pero 118-110 afecta su reputación y la del boxeo. Vi ganar a Golovkin 115-113. Manny Pacquiao, trajeron a esos jueces de Australia con el hashtag Canelo Triple G. Es lo que le acaba de pasar, ¿no? Y dile algo a los jueces, es lo que yo vi, es lo que yo pongo, más allá de todo lo que hay en el entorno, casas de apuestas, solamente el 4% del dinero metido en Las Vegas para apuestas estaba en el empate. Así que ahí sí, la casa, la casa gana. Bueno, la madre del Canelo, furiosa, escuchémosla, lo que ha comentado sobre el empate de su hijo. Me siento que lo robaron, robaron la pelea, eso es lo que pienso, que son unos corruptos. Y hoy en día no sirve para nada el boxeo, la comisión mundial de boxeo no sirven, los jueces no son, se venden. Se venden, porque la pelea la ganó mi hijo, clarita, porque son así, que bárbaros. Pero todos se pagan esta vida, y lo vas a pagar, tímpia, ¿qué? A mí mi mamá también siempre me ve ganar, ¿eh? Siempre me ve ganar mi mamá. ¿Tu mamá no? A su pollito. Amor de madre, sí. Lo que quiera decir la madre. A ver, coincide, tú decías, yo tenía alguien de ganador, pero no dijiste a quién. Sí. Coincides con la mamá del Canelo. Tengo mis tarjetas, precisamente, justo, que marqué en esta contienda. Para mí ganó 115-113, Gennady Golovkin. Para mí, el kazajo se lleva a este combate. En una gran pelea, en un muy buen espectáculo. Esta es una cuestión, como bien decía Jorge Petrasanta, de apreciación. La primera apreciación es lo que recomiendan los organismos, no voy a decir los grandes, sino ni los mejores, sino los organismos tradicionales y fuertes. AMB, Federación Internacional de Boxeo, CMB y Organización Mundial de Boxeo es, primero es efectividad, ataque, combatividad y agresividad, defensa y neutralización, técnica y resolución de situaciones, actitud deportiva, control del combate en general y golpes de poder. En esos siete puntos que acabo de dar, me parece que Gennady Golovkin fue mejor que Saúl El Canelo Álvarez. Hay razones muy cerradas para creer que ganó uno, que ganó el otro o que se empató la pelea. Es satisfactorio, para mí el resultado es satisfactorio. No justo porque yo vi ganar a Golovkin, pero no me deja un mal sabor de boca. Yo creo que ligeramente la pelea se la llevó Gennady Golovkin. También me sorprendió ver a un Canelo Álvarez en el arte de la defensa maravilloso, sus movimientos de cintura fenomenales, el bending lo aplica de maravilla. Yo creo que en ese sentido de lo que le había visto anteriormente al Canelo, ahora con un gran boxeador, creció y de manera importante. Pero sí yo vi ligeramente ganar a Golovkin por los otros temas. Otro aspecto que creo que influye en la opinión de la gente es que las cadenas de televisión, los que transmiten, los que transmitieron este combate y transmiten el boxeo, dan ya sus papeletas. Entonces, eso de alguna forma sí va influyendo en el que está viendo esa cadena. Porque dicen, oye... Si al final es lo contrario. Si estaba ganando claramente este, ¿por qué me dicen ahora que el otro? Y entonces eso sí genera... Es subjetivo y es de apreciación, volvemos a lo mismo. Mauricio Sulaiman, vamos a escucharlo. Estuvo en ESPN AM, vía telefónica. Después también dejaremos claro que el Canelo no tiene una buena relación hoy con el Consejo Mundial de Boxeo. Ciertamente no es muy normal, ¿no, Mauricio? Que en una pelea en donde termina por darse una decisión de empate haya una tarjeta con tal contraste como este 118-110. Sí, no, este es un tema muy complicado. La comisión de Nevada tiene problemas graves. Igual cuando Canelo peleó con Mayweather, la juez Roth le dio el empate. 114-114 fue algo escandaloso, igual que esta misma tarjeta. Pero mientras Nevada mantenga esta posición, esta postura de abuso de poder, de arrogancia y prepotencia, se corren este tipo de riesgos. Cantada, entonces, Álvaro, la revancha o el desempate. El desempate más bien, ¿no? Porque como nadie ganó, no es revancha. Sí, de acuerdo. Es una revancha metafórica para nosotros que nos dejamos con ganas de más, pero en efecto sería un desempate. Sí, es lo que más le conviene en la industria del boxeo. Y los dos ya aceptaron. Esto es un negocio. Para mayo se supone, ¿no? Al final es lana para los dos. Claro. Al final es lana para los dos. Una mejor bolsa incluso para la segunda. Y fíjate, se hablaba mucho de la cuestión de credibilidad de Saúl El Canelo Álvarez. Y se hablaba de las maravillas que era Golovkin. Para mí, Canelo ya había ganado credibilidad cuando uno revisa la lista de combates que había tenido a lo largo de su carrera. La lista, el renombre en esa lista la tenía Saúl El Canelo Álvarez. Y Gennady Golovkin realmente tiene una lista mucho más corta de contendientes, no de alta calidad, sino de renombre en su carrera. O Gennady Golovkin tampoco, podríamos decir, para mí ganó. Oficialmente no ganó tampoco de manera clara. Ajá, exacto. Yo me preguntaban hace rato si con esto el Canelo entraba a la élite del boxeo. Y yo respondo, ya estaba, ya estaba. Lo que pasa es que aquí afianza, aquí como que es su examen profesional, ¿no? Había tenido un parcial contra Mayweather que lo había reprobado, pero era Mayweather. Este examen ya estando en la élite lo pasa y lo pasa bien. No hay muchos Pietra que todavía le deben una disculpa al Canelo. Sí, pero no lo van a aceptar. Por decir que era un producto de la televisión y que le ponían puro bulto y que le ponían... Y te voy a decir otra cosa. Pero ya acá, me tendré que dar cuenta además de cómo ha ido mejorando el Canelo, en defensa, en agresividad, en técnica. Y el 818-110, más que ayudarle, le perjudica aún más porque dicen, ya ven, ya ven, ustedes siguen hablando y siguen inflando al Canelo. Lo van a decir siempre. Los organismos necesitan campeones. Las televisoras necesitan figuras y leyendas. Y los boxeadores necesitan ganar dinero. Entonces, en esta mezcla, sí habrá muchos detractores. Pero así es este negocio. Pero vamos a nosotros seguir y veremos las peleas de la década y de los últimos tiempos para ver si está esta, la del Canelo contra Triple G. Hacemos pausa en Comics Masters. Ya venimos todavía mucho más sobre esta Canelo Golovkin del pasado sábado en las 10. Yo creo que hoy tuvimos un gran combate de boxeo. Gran combate en serio. Vimos una pelea competitiva, una pelea cerrada. Al tú por tú, una pelea explosiva. Vimos una pelea muy cerrada. Esto no puede seguir pasando, o sea, ¿qué clase de jueces son estos? Álvarez se animó a tirar golpes. ¿Dónde está el peleador mexicano? La pelea fue de Tom Aydac. Una gran pelea de boxeo por los títulos mundiales de peso mediano. Teniendo a la afición al filo de la butaca. Y hay que darle mérito a ambos pugilistas. Emocionante, al filo de la butaca, de al arido. ¿Dónde está ese gancho, el hígado que dice que se parece al mío? Pero deja un buen sabor de boca esta contienda. Fue un gran combate. Con las mejores características de cada boxeador y nada más. Algunas voces después y reaccionando a la pelea del sábado en Las Vegas. ¿Es la mejor pelea de la década, Pietra? De la década, no. No. Hay algunas otras. La pongo dentro de las más importantes, sí. Pero no la mejor de la década, ¿eh? Hay varias. Álvaro, ¿para ti es la mejor de la década? Es candidata a la pelea del año. Es candidata a la pelea de la década. Para mí no lo es. Cuando yo hago la revisión y el lapso será de 2007 a 2017, hay peleas que para mí tienen otros elementos por los cuales me decanto más por ellas. Está la de Vázquez Márquez, que incluso dos de sus cuatro combates fueron peleas del año. ¿Le hacía falta, Álvaro, al box una pelea como estas? Ya no digamos para recuperar credibilidad, para... Sí en el ataque, en ir, en los dos, con buena defensa por lapsos a veces abiertos, contragolpear. Tuvo un poquito de todo la pelea. Sí, de ver a dos y a dos grandes boxeadores, porque luego ves grandes peleas que se inclinan solamente hacia un lado, ¿no? Y esta estuvo de los dos. Lo difícil o lo cerrado, lo atractivo de este combate es que fue de dominios alternos. Que tuvo, como bien menciona Pietra y tú, Alex, un poco de todo. Un Canelo que nos sorprende con su estrategia, invitando a atacar a Jennady Golovkin. Un Golovkin que se sorprende en los primeros rounds de ello, pero que tiene que ajustar inmediatamente y ajusta muy bien. Golpes de poder que le entraban por completo al kazajo. Efectividad y cantidad de golpes, sobre todo con el jab que le entraba de Golovkin al Canelo Álvarez. De hecho, en efectividad fue mejor Saúl Álvarez. En efectividad. En golpes de poder. Menos golpes. Menos golpes tirados, más aterrizados. Exacto. Mayor cantidad por parte de Golovkin. También acertó más en ese sentido. Tiene de todo. Para mí, esta pelea no le cae mal a la industria. Lo que pasa es que de estas peleas, cuando son de dominios alternos, hay y existen en la industria. Quizá no de los peleadores más comerciales. Pero también que exista todo ese tema mediático alrededor. Es parte también del negocio, de la bolsa, de las apuestas, de... Tú lo sabes, tú lo sabes. Estamos en la industria del espectáculo. Nosotros del lado de la televisión y yo del lado del deporte. Pero es la industria del espectáculo. Esto es show también. Y necesitas de muchas partes. Bueno, nuestros compañeros siguen en Las Vegas. Vamos a ir con ustedes, señores, para dar una conclusión de lo que ha sido este gran combate que termina en empate y que estaremos esperando para 2018, la segunda entre el Canelo y Golovkin. Adelante, señores, ¿cómo les va? Amigos de Comex Masters, aquí estamos para charlar un poco luego del empate entre Saúl, el Canelo Álvarez y Gera de Golovkin en Las Vegas de Bada. Señores, está aquí Taparaba, Bernardo Sura, Chava Rodríguez, Jorge Eduardo Sánchez, compañeros. Un empate. Hay veces que los empates nos dejan satisfechos, hay veces que son completas injusticias. ¿En dónde colocar este empate en la historia del boxeo contemporáneo? Yo creo que fue un empate con sabor a injusticia porque para la gran mayoría fue Golovkin el que ganó 115-113 por lo menos. Incluso él lo dijo después de haber terminado. No me voy insatisfecho con un empate porque creo que pudo haber sido para cualquiera de los dos lados, pero en mi punto de vista, Gera de Golovkin debió de haber ganado por lo menos por dos puntos de diferencia. Cuando hay 115-113 quiere decir Chava, Berni, que la pelea fue cerrada. Sí, lo mismo dijo Canelo, que debía haber llevado la victoria. Me parece que ahí ganamos todos porque además termina exhibiéndose una jueza. Me parece que ahí hoy la comisión de Nevada va a tener que poner específica atención en sus jueces. ¿Pero fue justo el empate, Berni? Bueno, para mí fue cerrada y para mí es justo. Lo que no es justo es 118-110 porque esa señora se va a su casa tranquila, sin nada, no hay repercusiones y aquí desafortunadamente la vamos a ver en un futuro en otra pelea de gran importancia. Por lo pronto empate, una gran pelea, una noche extraordinaria de boxeo en la Team Mobile Arena. El Canelo sale con un empate, no pierde ante Triple G, Golovkin retiene sus campeonatos y seguramente vamos a ver por delante un combate de desempate para que no se enoje nadie. La revancha. Amigos de Comex Masters, adelante. Gracias Jorge, gracias compañeros. Allá en Las Vegas estábamos buscando la pelea de la década. Bueno, acá tenemos algunas opciones para que Álvaro y Pietra nos puedan decir para ellos del 5 al 1 cuáles son las mejores en estos últimos 10 años. A ver Álvaro, empiezo contigo. La 5 para ti, ¿cuál sería de todas estas? La 5, de todas esas que están ahí. Vázquez Márquez de la olla Pacquiao, Anthony Joshua contra Vladimir Crisco. ¿Está la de Canelo contra Golovkin ahorita? Si la ponemos, ¿no? Está, sí señor. Sí señor. Ok, esa es la, bueno, póngame la de Canelo entonces contra Golovkin. Canelo Golovkin, la 5 ya para ti. Pongámosla ahí, pongámosla ahí. No la subes tantito. Ahí está, Canelo Golovkin, 5 lejos de lo que mucha gente piensa que es la mejor de la década. Ok, perfecto. Bueno, para ti es esa. A ver Pietra, ¿para ti la 5? Para mí la 5 yo pondría, por ejemplo, la Coto Margarito. Coto Margarito puede ser. A ver, sí, fueron 2. Fueron la segunda, Coto Margarito. Bueno, para ti es la 5. A ver, 4 Álvaro. 4. Aparece por ahí, a ver, Israel Vázquez contra Márquez. La 1 y la 2. Esta fue muy buena. A ver, de Israel Vázquez pónmela en la 1. La número 3, pónmela en la 1. Bueno, no aparece como 2 o 3, pero en esos 10 años hay dos peleas de Israel Vázquez. Así que quiero repetir a Israel Vázquez y Rafa Márquez ya sea en el 1 y en el 2. Esos dos ocuparían ahí, precisamente. Israel Vázquez repetido en 1 y 2. Y valdría 3 y 4. ¿Vázquez Márquez para ti es la número 1? Ajá. Y la Vázquez Márquez 3, que no está especificada, también pónmela ahí. Aquí. Entonces, ya solo me faltaría 3 y 4. No quiere, no quiere. No quiere. Pero bueno. Ahí repetimos 1 y 2. Ok, perfecto. Vamos de 1 a 2. Vamos a dejar el 2 vacante, pero bueno, es la otra Vázquez Márquez. Perfecto. A ver, para ti, Pietra, ¿cómo vas llenando tu top 5? Yo me voy a la... Ponle la 4, la Joshua Klitschko, que acaba de ser una gran pelea que, pues, destronaron a Klitschko. Ahí la pongo. Para ti es la 4. Álvaro, ya nada más le quedan 3 y 4. A ver, Álvaro. Pónme ahí la Joshua... De esas que hay, pónme la Joshua Klitschko ahí. ¿En la...? En la 4 también. La 4. En la 4 ahí, pónme. La 4 sí coinciden. Ok, Joshua Klitschko. Muy bien. A ver. La 3, yo... Ponme la Vázquez Márquez. Vázquez Márquez. Número 3. Sí, le faltó glamour, ¿no? Le faltó glamour, pero fue un gran combate de... Te caes, te tiro, tas, tas, tas. No me tiras, te tiro, etc. No fue tan mediática, pero para mí es una carnicería, bueno. Sí. La 3. Álvaro, ¿tu 3? Pónme ahí la Kovalev, está por ahí, ¿no? André Ward contra Sergio y Kovalev. Pónme esa ahí. Mi 2, la de Canelo. Canelo, triple G. Canelo, tú la pones en la 2. Sí, y te doy la 1. Mi 1 de la década es la... La tienes por ahí. Hasta arriba a la derecha, ¿no? Me imagino o no. La de Márquez Pacquiao, 4. Márquez Pacquiao, 4. Ajá. Para ti es la mejor de la década. Bueno, ¿sabes qué? Ese knockout no lo voy a olvidar a mí. ¿Sabes qué? Para ocupar ese espacio 2, ponla ahí también y ya se ve ya. Ah, ¿te arrepentiste? Bueno, pues... ¿Te arrepentiste? Muy sal, se me hubiera echado para adelante. Aprenda, aprenda, aprenda. Póngela ahí, póngela ahí. Es que no lo había visto que estaba ahí. Es que el brujo tiene su sensei. Es que el brujo le faltan lentes. No lo alcanzó a ver. También, también, también. Bueno, entonces por ahí podría competir. La Márquez Pacquiao, 4. Para Pietra es 1. Para Álvaro es 2. Sí, aquel knockout... Decías, Pietra, algunos no tenían glamour o no tuvieron lo mediático. Esta, a esta le sobró. Sí. Le sobró por la historia previa que había y por cómo termina esa después de lo que había sucedido con Juan Manuel Márquez con Manny Pacquiao. Pausa en cómics. Venimos para cerrar el programa. Todavía algo más. Algo más. Algo más. Esa mesa de fútbol picante no sabe lo que le espera. Bueno, en minutos de que esté Ricardo Pelas haciendo su debut en fútbol picante. Por supuesto, bienvenida a Ricardo Pelas. Bienvenido, Richard. Una muy buena contratación. Claro. Un tipo que está... Sabe del negocio. Mira. Sabe perfectamente del negocio. Sabe del negocio. Fue jugador. Sabe de lo táctico. Sabe de lo directivo. Está vigente y está fresco, sobre todo. Sí. Yo, bueno, muy buen amigo. Coincidí con él mucho tiempo en la otra empresa, allá en Televisa. Hició muchos viajes a transmitir selección nacional. Lo hace muy bien y es un tipazo. Bienvenido, Richard. Si te aguantó en tantos viajes, además es tanto. Verdad. Verdad, merece. Bueno, no es lo único que tenemos. Y ganador con América, ¿eh? Sí, muy ganador como directivo. De lo mejor en los últimos años. No será lo único en fútbol picante que está a minutos de arrancar. Aquí, otra probadita de lo que ya viene. Ya viene en fútbol picante. El padre del anti-americanismo, frente al ídolo azul crema. Les mando un beso y no hablen antes de los partidos, por favor, que siempre les va mal. No, para José Ramón nada más. Ya le dije que nunca hable más antes de los partidos. 345 goles sumados entre los máximos anotadores de la América. ¿Quién brilló más en la historia? Presentes en 10 Copas del Mundo. Y listos para limar viejas asperezas. Octemo no puede hacer esto. Esto es una cobardía, es un complejo, es una ignorancia, una falta de educación. Íconos en diferentes épocas. Con 66 tantos en selección. Ahí va, cuau, 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 cuau. La pasión desbordada en 25 clásicos. ¿Quién defendió mejor sus colores? Y la rivalidad del seno americanista que aún saca chispas. Nos cerraron las puertas. Tanto fue Miguel Herrera como el Peláez. Siempre digo que luego va a ir mi revancha. Sin indirectas, sin más preámbulos. Este lunes los principales actores del balompié mexicano. Frente a frente, Cuauhtémoc Blanco se siente en la mesa de fútbol picante con José Ramón Fernández, David Feitelson, Zague, Hugo Sánchez, Roberto Gómez Junco y nuestro refuerzo de lujo. Cuauhtémoc puede decir lo que quiera porque estaba yo loco. Como jugador no creo que te atrevas nuevamente a querer seguir jugando. La agresión física que sufrí en Veracruz. Era algo que él buscaba saldar o vengar. Respeto, sí. Te voy a vigilar muy bien como alcalde, mi querido Cuauhtémoc. Te voy a vigilar, ¿eh? 120 minutos de polémica. A las 11 de la noche, tiempo del Centro de México. En ESPN 2. En unos momentos ya, Cuauhtémoc Blanco en la mesa de fútbol picante. Acá nos quedamos, ¿eh? No, yo no me muevo. Imperdible. Uf, el mejor jugador mexicano en la historia de la América. ¿Sí? Para usted, Cuauhtémoc Blanco. Para mí, el mejor jugador. Y Zague. Está Cuauhtémoc por mí, arriba de Zague. Zague. Zague es el máximo goleador, el mejor delantero. Tiene historia con todos. Pero jugador. Con todos tiene historia. Con José Ramón, con David, con Roberto, con Zague, con Hugo, con Ricardo. Con todos tiene historia. Contigo, contigo, contigo. A ver si tiene para todos, Contemo. Como normalmente al jugar tenía y repartía para todos. Un Dream Team al que hay que exigirle que toque rápido, ¿eh? Que juegue dinámico. Vendrá que jugar. Lo dejamos en fútbol picante. Gracias, Pietro. Gracias, Álvaro. Gracias, gracias. A ustedes, por supuesto, gracias por haber estado con nosotros, haber participado. Buenas noches, picante. Está bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.